Advertencia, el contenido audiovisual en este video no fue hecho para fines lucrativos Es solo un trabajo de fan para fan, se recomienda a discreción Bueno, a lo que te venía diciendo de Hyundai Dibuje esto ¿Crees que le gustará? ¿Y que tal vez lo ponga en la nevera? ¿Crees que sí, Sans? Silencio, Sans Recuerda por qué estamos aquí Para buscar humanos Como ese ¡Oh, Dios mío! ¿Eso de ahí es un humano? Sí ¡Sí! ¡Excelente! ¡Humano! No pasarás esta área Yo, el magnífico Papyrus, te detendré Vaya, parece que tenemos que jugar el juego de las atrapadas ¡Que así sea! Nada que un futuro guardia no pueda resolver El chico se fue ¿Qué? Oh Pues que así sea Parece que tendrás que rendirte, humano Ya que estoy seguro que jamás podrás pasar mi trampa A parecer tienes que salir de una agitación astillosa ¡Cállate, Sans! ¡Y tú no te creas tan astuto, humano! Ya te atraparé Ya verás Detente ahí, humano, no me haces más Ríndete ya o te mostraré mi... ¡Ataque especial! Oh, no eres fácil de sorprender, ¿eh? Pues tú lo has querido Aquí la bomba ya pegada en mi pecho, humano Ríndete y la desactivaré Pero si no te rindes ahora Estaré obligado a activar la bomba Matándonos a los... ¿Pero qué hijo de puta? ¡La bomba es de verdad, maníaco! No importa, has resolvido mi puzzle Puedes pasar Ya te atraparé, humano ¡Mi nuevo plan es más chingón que este! ¡Come! ¡Come los espaguetis! Mi espagueti es la carnada perfecta para capturar humanos, Sans Como tan proclamado crítico de chef que soy ¡Puedo decir que es mi mejor plato! Nosotros no tenemos lengua, pero lo que sea que está feliz, Paul ¡Lo tengo, Sans! ¡Lo tengo! ¿Qué? ¿En serio? ¡Mira, Sans! ¡Está aquí! ¡Mierda! ¡Mi cocina es impresionante! Te atraparé, humano No importa cuánto espagueti cueste ¡Oh, está muy bueno! Un saludo a Emilio Rivera ¡Qué choyas! Alex Luisiano Gobo Carita de Pacman Patrizoli Wendy Ana Beatriz Cerquera Mari Durán Catro Nacho Rebolledo Jorge Rivera Sasuke Gámez Lo siento, no lo puedo decir muy bien, así que solo muestro la imagen Si quieren ver el material original de esta animación, aquí abajo en la descripción Y si quieres que te saludemos en el próximo video, solo comenta en qué país nos estás viendo Y suscríbete si te ha gustado Yo soy Foy Player, ¡Nos vemos! Pimations, yeah! Pimations, yeah!